El hombre en la creación Es puebla de habitantes adversos, si los hubiera, no solamente esto, sino que es que además la traduce. Pero la creación no se puede traducir, como ven la creación, ahora estamos reduciéndola a una casa, la creación es el hogar del hombre, esto es claro, nuestra casa es la creación. Esto es fundamental, que lo sepamos. Bueno, decimos que este hogar en los rincones, como cuando éramos niños, nos decía mamá, ahí está el duende con el saco y te voy a llevar allí. Bueno, la casa está habitada en sus rincones negros por duendes. Bueno, pues la creación es la casa, el hogar del hombre. Y en los rincones oscuros no hay nadie. Lo que pasa es que hay oscuridad y esa oscuridad se derrite en la medida en que el hombre, no el patán, el hombre se acerca. Y cuando la casa se llena de hombre, la oscuridad cada vez se va más lejos, como los demonios que decíamos antes. El hombre no puede estar en la creación en su medida justa sin que la creación se sienta traducida inmediatamente. ¿Y cuándo y cómo concretamente se traduce la creación? ¿Cómo vemos que un hombre traduce la creación? Pues es fácil la palabra. En la creatividad. O sea que como el séptimo día somos nosotros, el hombre está en la creación adecuadamente cuando prolonga el hecho de la creación que hizo Dios. Lo cual quiere decir que el hombre está en la creación y la lee correctamente cuando la crea. Pero no está creada la creación, sí. Pero la creación segunda es la que hace el hombre. Por tanto, el hombre es capaz de crear. Crear hoy en día sabemos qué significa. Porque a lo mejor ustedes dirán, ¿y qué es crear? Claro. Lo diré enseguida. El hombre que está en la creación y la usa sin más, es difícil usar la creación sin crear, ¿eh? Porque con que comas una lechuga ya creas. Creas cuerpo tuyo, existencia tuya, que es una buena creación. Pero ya he dicho que esto puede ser la oveja y no vale muy bien. Estar ahí ya suele ser creativo. Pero cuando el hombre es responsable de estas cosas que hemos dicho hoy, sabe que la creación es toda de Dios. Vio Dios que era bueno todo. Que no está habitada por fuerzas adversas. Y que si lo está, es lejanía del hombre. Cuando el hombre se acerca, las fuerzas se derriten, se funden todas. Por tanto, si hay fuerzas es porque no hay hombre. Bueno, pero yo estoy en mi casa y hay fuerzas. Bueno, pues no hay hombre. Digo, estás en tu casa, pero no hay hombre. El patán, pero el hombre no está. Cuando hay hombre, estas fuerzas se derriten todas. Dicho esto, ahora nos preguntamos, entonces, el hombre que está adecuadamente en la creación, que es toda de Dios, abrir los ojos y ver. Y que en todo caso, si hubiera duendes, el hombre los derrite al acercarse. Si es hombre, él que se acerca. ¿Qué significa lectura creativa de la creación? Bueno, pues, coger la creación y hacer de ella un punto de partida para ulteriores metas. Coger la creación y recibirla como Dios la dejó es estar en el día sexto en que Dios la dejó. Pero coger la creación y empujarla hacia nuevas creaciones es estar en el día séptimo en que Dios descansa y yo soy el creador. El día séptimo somos nosotros. ¿Y cuáles son las creaciones? Bueno, pues las creaciones son, primero, la final es la más importante, pero la antropología nos ha llevado por un rodeo especial. El arte, el sufrimiento, la alegría. En el arte hay que poner la poesía, la música, la escritura, etc. El arte, el sufrimiento. El trabajo, menos mal. De esto habríamos de hablar en una lección entera. El trabajo, ese hombre que pone un tornillo siempre el mismo durante 50 años hasta que lo jubilan, no, ese no. El trabajo no creativo no es creativo. Y el trabajo no creativo no es trabajo. Por esto todo el mundo del trabajo está invertido hoy en día. Por eso nos causa tanto malestar. Pero esto dejémoslo. El trabajo, piensen ustedes, por ejemplo, yo que sé, el trabajo que dan ustedes en su casa el fin de semana. Trabajo no retribuido que da una gran satisfacción, que a lo mejor te hace sudar todo el sábado. Da una gran satisfacción, ves cómo crecen los árboles, un trozo de tierra que has comprado que era yermo y estéril, lo has hecho un vergel. Es aquí una creación. Cómo hacer una poesía, cómo escribir una partitura de música, cómo el arte de un cuadro, cómo lo que quieras llamar. Y ahora viene lo más importante. Hemos dicho que la creación, la creatividad, el séptimo día prolonga la creación de Dios a través del hombre que se sitúa como toca en la creación. Gracias al arte, gracias al sufrimiento, gracias al trabajo. Y últimamente, la vida del hombre. La vida del hombre, ¿qué? Para la teología es el resumen de todo lo que he dicho. La mejor obra de arte es la vida de uno. Eso no lo cuidamos demasiado. Eructamos todo el día, pues malo. La mejor obra de arte es la vida de uno. El mejor trabajo es la vida de uno. El mejor sufrimiento, que forma parte de la creatividad, el sufrimiento es siempre creativo, es la vida de uno. Y la mejor fiesta, la fiesta sin sentido, el domingo, un día vacío, esto es creatividad siempre. La fiesta es creatividad. La mejor fiesta es la vida de uno. Digamos, por tanto, que la vida del hombre es el resumen de todas las creatividades posibles que hacen que el hombre sea hombre, por tanto. Por tanto, el hombre que ni trabaja, ni crea arte, ni sufre, ni vive como toca, este hombre pertenece a la creación inerte. Digamos que pertenece a una creación poblada de demonios, porque caben todos, como el hombre no está. Y, en cambio, el hombre que hace de su vida un arte, una poesía, una sonoridad, un quedar balbuciendo, que, como veremos también, el hombre se queda balbuciendo para los que pasan, este hombre ha traducido su vida en una obra de arte y, por tanto, ha despoblado de demonios toda la creación. Está claro que en nuestro siglo XX nos ha creado un mundo lleno de demonios fabricados por nosotros, lo cual es peor que los medievales. Ustedes, ¿cómo no hay que reírse cuando se habla de los medievales? Los medievales tenían un mundo habitado por demonios que no eran suyos, pero nosotros tenemos un mundo habitado por demonios que hemos fabricado nosotros. Más triste, mucho más triste. ¿Y cómo los hemos fabricado? Porque hemos matado la obra de arte, que es nuestra propia vida. Por tanto, hay que hacer al revés. Crear una vida que sea una obra de arte y veremos como ante la presencia de Cristo, que somos nosotros, los demonios van saltando por falta de lugar. Quedan por un demonio que salta de un cuerpo, como no tiene o signo para respirar, se muere. Claro. Cuando sacas un demonio de un enfermo, el demonio se muere enseguida.